El Señor les bendiga muy buenas noches en esta ocasión seguimos considerando algunos textos sacados de su contexto o mal interpretados y bueno pues son muchos verdad pero uno de los que más ha sido usado es un par de textos que encontramos en Mateo 7 versículos 1 y 2 donde dice en la boca de nuestro Señor Jesucristo no juzguen para que no sean juzgados porque con el juicio con que ustedes juzguen serán juzgados y con la medida con que midan se les medirá este es uno de los textos con más frecuencia mal interpretados y mal usados por muchas personas y y se ha entendido generalmente por los que lo usan de una manera incorrecta de que no se puede juzgar y no podemos en ninguna manera decir que alguien está equivocado o que no lo está o que alguna situación es una situación injusta o no lo es porque se nos prohíbe en la escritura hacer eso y realmente estos versículos no son una prohibición absoluta al acto de juzgar como vamos a demostrar en esta pequeña práctica hay algunas injerencias aquí de un autor que yo desconozco quién es pero tengo que mencionar su nombre porque es mayor responsable del artículo que se llama Andrés Birch y él escribe acerca de este texto como uno de los textos sacados del contexto y bueno pues quizás algunas otras notas tomadas de otro lugar serán consideradas bueno como decía el texto este de mateo 7 1 y 2 que tanto hemos escuchado que muchas personas han usado para que no puedan ni juzgarlos a ellos ni tampoco permitir que juzguemos a otros en alguna manera por lo que si un predicador x dice algo que probablemente está afuera de la enseñanza bíblica no dice no no lo juzgues no juzgues para que no sea juzgado o una situación en la que es evidente la injusticia el abuso y queremos pronunciarnos al respecto no digas nada porque no no puedes juzgar esta situación y es una mala interpretación del texto en realidad estos versículos son más una advertencia que una prohibición al acto de juzgar el texto no dice literalmente no juzgue a nadie en ninguna manera eso no lo dice el texto no por lo que se entiende entonces es que si juzgamos de una manera equivocada a alguna persona nosotros también seremos juzgados de la misma manera con la que hemos juzgado a los demás o cualquier otra situación por lo que afirmamos que el texto no es una prohibición absoluta a juzgar lo que deberíamos entender a la a la a la a la luz de este texto es lo siguiente dicho de otras maneras dice antes de juzgar a alguien piensen muy bien cómo lo hacen sabiendo que de esa misma manera ustedes también serán juzgados me gusta la manera en que lo traduce el código real aquí en la versión hebraica del nuevo testamento los primeros dos versículos de mateo dice no critiquéis para que no seáis criticados porque si alguno porque perdón porque así como criticáis a otros seréis criticados y con la misma medida que me dice seréis medidos entonces analicemos un poco este asunto comenzando por definir qué significa la palabra juzgar que aparece en este y en otros textos bueno es el verbo griego crino que puede significar condenar o juzgar con excesiva dureza y eso es lo que realmente significa en estos textos de mateo 7 1 y 2 condenar o juzgar con excesiva dureza para entender esto tenemos que ir a un concepto del antiguo testamento que conocemos como la ley del talión que se representa en algunos pasajes del antiguo testamento y que jesús también usara en algún contexto para hacer alusión a ella la ley del talión es lo que decimos ojo por ojo o diente por diente ojo por ojo diente por diente pero qué es lo que significaba realmente esto bueno simplemente que dios juzgará de manera acorde a como hemos juzgado pero siendo que está en el contexto de la legislación judía pues tenemos que ver qué es lo que prohibía la ley judía en este caso la ley prohibía la venganza personal y exigía a los jueces que no dictaran sentencias más estrictas de lo adecuado eso era la prohibición en el contexto israelita de la ley de moisés o sea de que se ejercían juicios pues eso era lógico desde el primer momento que habían jueces no para hacer estas legislaciones y para tomar decisiones en diferentes contextos o sea que es un hecho de que el juzgar era parte de las responsabilidades incluso de estos líderes religiosos no pero ellos tenían la prohibición de parte de dios de tomar venganza personal o sea que no puede ser inspirada la sentencia judicial por una motivación personal un problema de venganza personal y a la misma vez exigía a los jueces que no dictaran sentencias más estrictas de lo adecuado o sea de lo que estaba establecido no podían hacer y tomar decisiones hacer juicio de una manera fuera de lo que estaba establecido de lo que era adecuado por lo que literalmente se afirma ¿verdad? que la ley nunca se aplicó así de esa manera en que la escuchamos ¿verdad? ojo por ojo diente por diente en realidad no se previó que se aplicara literalmente pero si guarda si se proponía guardar ese equilibrio y con mantener la mesura la cordura la justicia ¿no? lo que es justo a la hora de hacer un juicio de hecho el señor Jesús menciona ejemplos de hacer para nosotros ¿verdad? los que le servimos más de lo que nuestros enemigos u opresores pudieran pedir o sea que si vamos a ver en las palabras del señor todo lo contrario es cierto Mateo 6 versículo 39 al 42 o Mateo 7 perdón no tengo mal la nota me equivoqué aquí disculpen hermanos pero lo que nos dice es que si nosotros estamos en una situación donde el enemigo nos pide que hagamos algo como poner la mejilla para recibir una oferta que pongamos también la otra o si nos pide que caminemos tanta una distancia vayamos el doble o sea que el señor lo que pretende es que nosotros vayamos por la paz no no por la discordia no la contienda en el caso de que los enemigos pidieran algo a nosotros no no nos manda a que haya confrontación todo lo contrario estaba tratando de encontrar los los versículos pero definitivamente no los encuentro bueno continuando con el significado o el uso del verbo crino podemos añadir que se encuentra 114 veces en el nuevo testamento en 98 versículos diferentes y puede significar además de lo ya dicho es decir de condenar juzgar con excesiva dureza también puede significar separar puede significar distinguir juzgar considerar cuestionar pronunciar sentenciar vindicar etcétera o sea que tiene una gama de significados tremendos dependiendo del contexto en que se use el verbo y por eso vamos a leer algunos ejemplos aunque no los vamos a exponer porque si no tomaría demasiado tiempo pero en Mateo 540 por ejemplo dice al que quiera ponerte a pleito crino o crino y quitarte la túnica déjale también la capa y esta es la única referencia o la otra referencia única que se hace en el sermón del monte el pasaje este está en lo que se conoce como el sermón del monte el otro versículo donde se aparece el verbo crino dice ustedes se sentarán también sobre doce tronos hablando señal de los discípulos para juzgar crino a las doce tribus de Israel está en Mateo 19 28 y es la única otra referencia que se hace en Mateo en todo el evangelio de este verbo también en Juan 3 17 dice porque Dios no envió a su hijo al mundo para juzgar crino al mundo sino para que el mundo sea salvo por él en Juan 7 24 dice no juzguen crino por la apariencia si no juzguen crino con juicio justo o sea no juzguen por la apariencia sino juzguen con juicio justo ahí claramente se ve de que es el mal juicio la manera incorrecta de juzgar lo que está prohibido pero no el juzgar porque hay una manera correcta de juzgar hechos 4 19 dice la escritura ustedes mismos juzguen crino si es justo delante de Dios obedecer a ustedes en vez de obedecer a Dios hechos 4 19 y romanos 2 1 dice quienquiera que seas tú que juzgas crino pues al juzgar al otro a ti mismo te condenas porque tú que juzgas crino practicas las mismas cosas entonces está juzgando mal porque está juzgando de una manera hipócrita no el mismo hace esas cosas que supuestamente está criticando en el otro o está juzgando como malas en el otro entonces pues no está moralmente calificado para hacer un juicio o una crítica porque él las practica romanos 4 14 10 dice pero tú porque juzgas crino a tu hermano nuevamente hay que ver el contexto de cada uno de esos pasajes es la comida débil pero al analizar el contexto nos damos cuenta de cuál es el significado del verbo y por último 1 Corintios 5 12 dice no juzgan ustedes a los que están dentro de la iglesia cuando habla del juicio entre los hermanos con diferentes situaciones entonces estos son sólo unos ejemplos hay muchísimos más textos que se puede ver o apreciar aquí en el nuevo testamento que hay un juzgar que es divino y otro que es humano o sea Dios juzga el hombre juzga y hay una forma de juzgar que es buena y necesaria y otra que es mala y es censurable bueno el juicio de Dios siempre va a ser según justicia según verdad porque Dios es un ser perfecto nosotros los humanos podemos equivocarnos podemos fallar y hacer un mal juicio va a ser una una crítica no constructiva no construye que no edifica que más bien dañe pero solamente eso es lo que la escritura nos enseña verdad que hay la forma de juzgar que proviene de Dios que es el juez de toda la tierra y los seres humanos que hacemos diferentes juicios o damos diferentes criterios de ciertas situaciones o de ciertas personas que en un momento dado es necesario que se haga es necesario y es bueno que se haga porque no se puede dejar pasar las cosas malas y en diferentes contextos eso lo podemos ver en la misma sociedad las mismas leyes de la nación donde vivimos o las leyes en el mundo que están dictadas y si se violan hay un tribunal verdad que juzga lo que está bien y lo que está mal en el contexto de la iglesia es igual también o sea en el contexto del judaísmo fue igual y en la iglesia es lo mismo existen tribunales para hacerse cargo de estos casos que necesitan ser juzgados por otra parte los juicios que emitimos todos en un momento dado en responder a alguien que ha dicho algo que está completamente fuera de la escritura que está torciendo la escritura pues hay que hacer un juicio verdad entonces ya pensando directamente en Mateo 7 1 y 2 hay que analizar el contexto del pasaje yo digo que esta es una cosa que siempre hay que tener presente o sea no podemos ignorar el contexto literario en el cual aparece el texto que queremos interpretar verdad y en este caso Mateo 7 1 a 2 es el contexto es el sermón del monte que son los capítulos 5 6 y 7 de Mateo el señor está hablando aquí específicamente o especialmente a sus discípulos aunque se mencione la multitud en el pasaje definitivamente dice aquí y se lo voy a leer donde comienza el sermón del monte que es Mateo 5 dice cuando vio a las multitudes el señor Jesús subió a la ladera de una montaña y se sentó sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra comenzó a enseñarles diciendo comenzó a enseñarles diciendo a sus discípulos que la multitud escuchara y que de cierta manera la palabra era aplicada a ellos también eso es otra cosa pero de una manera muy especial está hablando con sus discípulos y le está diciendo a sus discípulos como es que ellos deberían tener en cuenta todas estas cosas siendo que Mateo 7 1 y 2 estos versículos en consideración lo que dice entonces está dirigido en primer orden a sus discípulos o sea el señor le está diciendo a sus discípulos no juzguen para que no sean juzgados ahora hay una manera como ya dijimos de juzgar que no es apropiada para los seguidores de Jesús y eso es lo que el señor está comunicando aquí una manera de juzgar que podemos llamar orgullosa una manera de juzgar hipócrita cuando cuando él usted sigue leyendo aquí en Mateo 7 los versículos 3 y 5 dicen ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo como puedes decirle a tu hermano déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo dice hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano entonces eso es lo que está en la mente del señor por eso hay que seguir leyendo los versículos que siguen al texto en cuestión porque definitivamente no es una prohibición a hacer ningún tipo de juicio lo que no podemos es juzgar hipócritamente siendo nosotros también parte del delito del pecado porque si yo estoy tratando de sacar la astilla del ojo de mi hermano estoy mirando el pequeño problema de mi hermano quizás lo que sea que está mal y no me estoy considerando a mí mismo aunque tengo un problema o un pecado mayor que mi hermano entonces el señor dice no primero saca la viga que hay en ti para después poder ver la la paja o la astilla que está en el ojo de tu hermano entonces hay una manera inapropiada de juzgar que es la que el señor está prohibiendo a sus discípulos o sea todos aquellos que van a servir al señor después de ellos también nosotros hasta el día de hoy todos los que profesamos ser discípulos de jesucristo y seguidores de su doctrina no debemos juzgar de esa manera hipócrita de esa manera orgullosa pretendiendo de que soy perfecto y el otro es el que está mal entonces ahí no estamos calificados o cualificados moralmente para juzgar a nadie entonces primero saca la viga que hay en tu ojo corrige tú mismo tu problema antes de tratar de corregir el problema del otro que a veces es hasta menor que el tuyo bueno cuando se hace así definitivamente no está presente la ley del amor lo que es en la ley de Cristo si nosotros buscamos solamente la crítica el juzgar a la persona equis pero de esta manera entonces no hay una motivación correcta que la única motivación correcta y aceptable es el amor al prójimo porque el amor pues cumple toda la ley el amor busca el bien del otro entonces eso es algo que es importante si seguimos leyendo en el versículo 6 dice no den lo sagrado a los perros no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen ni echen sus perlas a los cerdos no sea que las pisoteen bueno aquí nos hacemos la pregunta ¿verdad? si el texto nos está diciendo que no demos lo santo o lo sagrado a los perros ni echemos las perlas delante de los cerdos nos preguntamos entonces ¿cómo decidimos quiénes son los perros o quiénes son los cerdos? se está hablando en sentido figurado por supuesto ¿no? pero ¿cómo vamos a saber quiénes son perros y quiénes son cerdos si no es ejerciendo nuestro juicio nuestro criterio ¿verdad? a la luz de la revelación de Dios en su palabra tampoco es a la luz de mis criterios personales tenemos una norma de conducta y fe que es la escritura y si alguien está orando contrariamente a las escrituras y está tergiversando la palabra de Dios están enseñando falsas doctrinas ese término de perros les cuadra muy bien y de hecho pues es usado por el mismo apóstol Pablo en sus epístolas cuando habla de los perros los mutiladores del cuerpo toda esa gente que interpretaban mal la escritura y hacían de los hombres de los creyentes dignos personas más dignas de la condenación que antes porque en el caso de los fariseos los intérpretes de la ley y esta gente que ponía imponían cargas más pesadas sobre los hombros de los creyentes y que ellos mismos ni siquiera movían con un dedo decía el señor Jesús pues esas son perros son gente que están haciendo un mal uso de la escritura y del poder que tenían en sus manos por ser legisladores ellos añadían a la ley de Dios las llamadas obras de la ley que no es la ley del señor son las interpretaciones que hacían esos maestros esos intérpretes y las ponían a la ley las sumaban a la ley y ponían cargas imposibles de cargar a la redundancia por los creyentes sencillos y por otra parte ni ellos mismos las llevaban las cumplían entonces la única manera de saber si hay perros o cerdos es haciendo y ejerciendo nuestro juicio por eso es que no se nos puede decir que no podemos juzgar no si podemos juzgar pero hay que juzgar en el espíritu del evangelio hay que juzgar con la verdad de Dios como con parámetro como lo que rige la verdad lo que es agradable a Dios y lo que no es agradable a Dios en el versículo 15 todavía dice cuídense de los falsos profetas estamos bajo el mismo asunto la misma situación como distinguimos entre un profeta verdadero y un profeta falso si no es fijándonos en sus frutos y sacando conclusiones la escritura claramente lo dice o sea si un profeta ha dicho algo que Jehová dice que Jehová ha dicho y no se cumple es un falso profeta entonces yo tengo toda la autoridad bíblica para juzgar a esa persona y juzgar su profecía sobre todo ¿no? porque no se cumplió lo que dijo casualmente estamos ahora en este asunto del atentado que sufrió Donald Trump hubo un hombre por ahí casi como tres meses dice que hizo una profecía y muchos están oh wow que el hombre lo había profetizado todo antes bueno en realidad si vamos al análisis de la profecía y lo que pasó después no se cumplió las cosas no pasaron como dijo entonces por más que se acercó no fue una profecía de parte de Dios a lo mejor lo que Dios le reveló es que iba a sufrir atentado pero él le puso todo lo demás o sea porque ni ni perdió la audición Trump ni cayó de rodillas adorando a Dios ni tampoco se convirtió verdaderamente después de haberse de haber sufrido el atentado cosa que dijo ese profeta entonces tenemos que tener mucho cuidado y si debemos juzgar debemos juzgar con juicio correcto las cosas y también las profecías y también a las personas cuando estas no están respaldadas por el testimonio que deben de dar entonces aquí como vamos nosotros a distinguir entre un falso profeta y un verdadero profeta si no es haciendo juicio o sea es algo que se cae de la mata entonces el contexto en este caso nos muestra que Jesús no está prohibiendo de manera absoluta todo tipo de juicio sino el juicio que no es correcto el juicio que es hecho en el orgullo y en la hipocresía del ser humano si vamos a hablar de los pasajes paralelos pues solamente hay un pasaje paralelo a este de Mateo 7 1 y 2 que se encuentra en Lucas 6 37 y allí dice no juzguen y no serán condenados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados entonces aquí lo interesante es que Lucas añade la frase no condenen aunque recuerden el verbo crino tiene entre su gama de significado tiene también este de no condenar ¿no? entonces al parecer lo que se nos está diciendo es que no juzguemos en el sentido de condenar a nadie ese asunto lo debemos dejar a Dios Dios condenará finalmente juzgará todas las cosas y a toda la gente pero no debemos convertirnos en aquellos que condenan necesariamente eh hacerlo sin sobre todo sin el espíritu del evangelio que es el perdón por eso aquí parece que se nos quiere dar la idea de que tenemos ante todas las cosas debemos perdonar perdonar las ofensas perdonar todas estas situaciones que pudiéramos encontrar antes de juzgar pero no se nos prohíbe el hacer un juicio simplemente no nos convirtamos en quienes condenemos a la gente eso lo dejamos al señor ahora sabemos que hay personas que están en aparte vamos a hablar de todos los contextos no solamente el contexto religioso verdad los tribunales públicos que están para juzgar lo mal hecho las leyes están ahí para que se cumplan y si se violan las leyes hay consecuencias entonces bueno definitivamente en otros contextos hay una condenación en ese sentido hay una sentencia que se lanza y que debe ser cumplida y el contexto de la iglesia es igual aunque no es tan común y de hecho pues en las diferentes vamos a hablar de denominaciones serias verdad que tienen un manual que tienen una regla una norma de conducta de llevar su gobierno pues existen también esta especie de tribunales donde los casos de la iglesia pueden ser discutidos y pueden ser vistos en el contexto de la iglesia pero sabemos que hay vamos a decir pecados mayores violaciones de las leyes a todo nivel que necesita incluso lastimosamente verdad ir fuera de los tribunales de la iglesia y lamentablemente digo porque es un mal testimonio que se estaría dando como está ocurriendo tristemente en el día de hoy donde muchos llamados líderes religiosos pastores y apóstoles y toda esa gente están siendo condenados en tribunales públicos por delitos X mayormente en lo que es los delitos de índole o de naturaleza sexual violaciones y cosas así pornografías bueno algo verdaderamente lamentable atendiendo entonces al tenor de las escrituras es decir la enseñanza generalizada de la biblia sobre algún tema en particular en este caso el tema de juzgar podemos decir que existen diferentes sentidos al hacer estos juicios como ya dijimos divinos y humanos buenos y malos justos e injustos ese es lo que vemos en la escritura que hay diferentes maneras de ejercer estos juicios y que pueden ser de la parte divina o de la parte humana pero también pueden ser buenos o pueden ser malos justos e injustos cuando se trata de la parte humana lo que sabemos que Dios no puede cometer injusticia lo más apropiado a la luz de la enseñanza general de la biblia sería entender entonces Mateo 7 1 y 2 como una advertencia contra una manera mala una manera equivocada de juzgar y esa manera según los textos que vimos que seguían es una manera orgullosa una manera hipócrita que carece de amor y no tiene en cuenta que tarde o temprano nosotros mismos seremos juzgados de acuerdo con la manera buena o mala en la que hayamos juzgado a los demás por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos ahora haciendo un resumen o unas conclusiones acerca de lo que hemos hablado que hace el hermano aquí nos dice con claridad en primer lugar en Mateo 7 1 y 2 el señor está predicando un sermón a sus discípulos sobre cómo debe ser la vida de todo verdadero creyente número 2 ahí el señor está advirtiéndole a sus discípulos del peligro de juzgar a otras personas de una manera orgullosa hipócrita y sin amor y de las consecuencias de ello número 3 también vemos que el señor está hablando de una manera de juzgar a los demás nada apropiada pero en el resto del sermón del monte y de la biblia se habla de otras maneras de juzgar que son buenas e incluso necesarias número 4 en Lucas 6 37 que es el único pasaje paralelo de Mateo 7 1 y 2 juzgar es lo mismo que condenar y lo contrario a perdonar y ahí estaríamos ya pues lógicamente descalificados y finalmente número 5 debemos tener mucho cuidado de no caer en esa forma poco el perdón tener cuidado de no caer en esa forma poco cristiana de juzgar a los demás sin embargo no debemos dejar de usar nuestro juicio juzgar y discernir tal como el señor también nos enseña a hacer en su palabra entonces pues ya usted sabe que no es una prohibición eh a que no se debe juzgar en ninguna manera simplemente la manera no adecuada no correcta que es contraria a la palabra la que está prohibida pero usted no debe creer con inocencia todo lo que escucha usted debe usar su su sentido común usar también el discernimiento que Dios le ha dado y el conocimiento de su palabra para determinar si una cosa está bien o está mal si una persona es un verdadero o un falso maestro porque no va a caer en esa inocencia verdad de creer todo y aceptarlo todo y no atreverse a emitir un juicio cuando estamos llamados a hacerlo tenemos que usar nuestro discernimiento espiritual y apegarnos a la escritura para poder tomar decisiones correctas y no dejarnos engañar recuerden la advertencia que Jesús mismo diera a sus discípulos mirad que nadie los engañe entonces que Dios nos bendiga aprendamos a leer la Biblia aplicando las leyes correctas hermenéutica y sobre todo bajo la dirección del Espíritu Santo que es quien nos da a entender su palabra de la manera correcta él nos guiaría toda la verdad dice la escritura entonces usted haga su propio juicio su propio criterio aquellas cosas que no le parezcan muy claras no las crea de una vez analice y compare con la palabra recuerden a los cristianos de Berea San Pablo estaba compartiendo con ellos el evangelio las cosas de Dios y dice la escritura que ellos fueron más nobles que los demás comparando cada día las escrituras lo que Pablo decía para ver si las cosas que Pablo decía eran en realidad así entonces es la responsabilidad de nosotros hermanos comprobar a la luz de la palabra de Dios si lo que se nos está diciendo es cierto o no usted no crea porque lo dijo el iluminado tal o más cual el reverendo tal o el apóstolo hoy hay hasta arcángeles ya no se deje llevar por eso usted tiene su propia biblia su propia palabra y tiene al espíritu santo con usted también y debe conocer al menos las reglas básicas de la interpretación bíblica Dios me los bendiga les pido que sigamos orando unos por otros yo pedí oración por mí para una cita que tenía hoy pero lamentablemente no pudo tener la cita otra vez ya ni quiero hablar de eso porque no quiero hacer un juicio pero es lamentable que hace 3 4 meses estoy tratando de ver un especialista y no lo puedo ver por problemas de la burocracia médica pero les pido por favor que sigan orando por esta situación y bueno pues por las hermanitas de la iglesia que más lo necesitan nuestras hermanas que están enfermas nuestra hermana Olga Padilla nuestra hermana Mariquina Díaz nuestra hermana Gladys Pedraza María Antonia Díaz y Vicky Victoria que también está en una situación parecida a la mía necesita ser operada y no lo ha podido ser porque faltan algunos profesionales médicos que tienen que estar ahí oremos hermanos para que Dios ponga su mano en todo esto y finalmente Él sea glorificado de una manera u otra en nuestras vidas Padre gracias te damos por la verdad de tu palabra gracias porque tú nos enseñas Padre a través de ella que no debemos permanecer impasibles ante las cosas que son mal hechas o las personas que dicen cosas contrarias a tu palabra sino que debemos ejercer un justo juicio un criterio sano basado en la verdad de tu palabra y permanecer firmes en la verdad que tú nos has revelado no dejándonos engañar y guiar por las falsas enseñanzas a los falsos maestros que tanto abundan en nuestro tiempo Padre rogamos que bendigas a cada una de nuestras hermanas y hermanos que están necesitando una intervención tuya en sus vidas ya sea en su salud o en sus finanzas o en su situación familiar X en cualquier situación Señor rogamos que tú nos des la gracia de sabiduría para hacer lo correcto para salir adelante glorificando siempre tu santo nombre guárdanos a todos muy cerca de ti en esta noche te los rogamos en el nombre de Jesús con acción de gracias Amén que Dios les bendiga hermanos gracias por escuchar la palabra un saludo a todos y que la paz de Cristo sea con todos Amén